¿Usted en alguna ocasión ha escuchado hablar acerca de los cultivos urbanos y que es amigable con el medio ambiente? ¿Cuál es el procedimiento? Seguramente usted se pregunta, pues lo estaremos conociendo a continuación. Además, el tiempo de demora para poder cosechar todos estos y otros datos para despejar cada una de nuestras dudas. A continuación, junto a Jaime Candia, quien es el gerente propietario de EcoFresh, que nos está acompañando. Es un gusto que nos esté acompañando en esta ocasión y, por supuesto, para darnos a conocer, además, este tipo de cultivos urbanos, que además es muy innovador. Y yo sé que usted también va a quedar tan sorprendido como todos nosotros aquí. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué significa EcoFresh? Es ecológico y fresco. Que es lo que decíamos, amigable con el medio ambiente, ¿verdad? Sí, justamente. ¿En qué consiste estos cultivos urbanos? Porque al momento de decir cultivos urbanos, y en varias ocasiones también hemos tenido entrevistas, que hacen, por ejemplo, este tipo de cultivos, pero con tierra, que los podemos hacer incluso en nuestros hogares, que son amigables también con el medio ambiente. Podemos utilizar algún balde que ya no esté, que ya no sea utilizado en nuestro hogar. Es decir, reciclar, reutilizar, entre varios aspectos. ¿Es algo similar? Sí, sí, justamente. Más o menos. Sí, es similar, porque es agroecológico, pero este es hidropónico. Entonces, es la variante, digamos. En vez de utilizar tierra, nosotros utilizamos agua y fertilizantes. Entonces, tenemos la opción de controlar mejor todos los problemas que se pueda presentar en la planta, porque cuando está en tierra es un poco más difícil trabajar en ella. En cambio, en el agua es mucho más fácil. Además, que el agua la tenemos en un tanque y la hacemos recircular. Entonces, es mucho mejor. Es la agricultura limpia, que llaman también hidroponía. Es decir, que estamos utilizando la misma cantidad de agua. Correcto. Claro, cada cierto tiempo hay que cambiarla, pero estamos utilizando y reutilizando y reutilizando. Sí, así es. ¿No estamos desechando nada? No, justamente por eso es amigable con el medio ambiente, ¿no? Porque cuida el agua. Al estar en el tanque y al recircular, pues la planta consume lo que necesita y lo que sobra está en el tanque. Entonces, estamos reutilizando. Por lo tanto, el consumo de agua es mucho menos que en sembrado tradicional o que en sistema goteo. Aún así, en el sistema goteo todavía se pierde algo, obviamente, en la tierra. En cambio, en este sistema no. ¿Y esto lo puedo hacer, por ejemplo, en mi casa? Justamente por eso es urbano, porque lo podemos hacer en las casas. Pero, ¿no se necesitan grandes espacios? No. ¿No? No, ya van a ver en el mueble, en un espacio de un metro, uno puede tener su pequeño triángulo, pirámide o un mueble, como quieran. Nosotros le hacemos el diseño, la construcción, el asesoramiento para que pueda tener y le facilitamos los nutrientes. Entonces, usted en su casa, en el solarium que tenga, ahí le hacemos el mueble y usted tiene sus hortalizas. Ahí yo lo hago. Sí, sí. Claro, yo misma estoy cosechando mi propio alimento. Así es. ¿Y de dónde es que nace esta idea? ¿Hace cuánto tiempo ya están con esto? ¿Ya hay más personas, familias, incluso, que estén optando por este tipo de cultivos urbanos? Sí, sí. Bueno, yo me animo. Bueno, yo soy del campo de las construcciones. O sea, yo, de agronomía, cero. Pero bueno. Pero aprendió. La innovación y el querer entrar dentro de lo que nosotros, como bolivianos, tenemos capacidades y podemos hacer cosas interesantes, cosas iguales o mejores que en el exterior. Pues me he animado a poder hacer un invernadero con ciertas características que tienen en el exterior. Es un poco diferente a los invernaderos convencionales que tenemos acá. Acá son normalmente de tres metros, de alto, unos cien metros cuadrados. El nuestro tiene seis metros, es semi-automatizado. Tiene cosas diferentes. Y bueno, eso es lo que me ha animado a poder entrar en esto sin ser del campo. Indudablemente no me he querido lanzar sin saber. Y menos aún sin tener gente que los respalde. Es así que hemos estado trabajando, tenemos en el equipo trabajando ingenieros agrónomos. Ibar es uno de ellos que está trabajando con nosotros, que se hace cargo de la producción. Tenemos el ingeniero que trabaja en la parte de automatización. Entonces, con todo esto creo que hemos logrado, estamos logrando conseguir lo que quisimos. Entonces, esa sí es la razón. Y poco a poco ya también están ingresando al mercado. Ahí, por ejemplo, en pantallas estamos observando cuál es el procedimiento que se tiene que ir siguiendo para obtener el producto final. Que lo vamos a ver a continuación. Porque yo me imagino que muchas personas se están preguntando. Pero, ¿y la temperatura adecuada que se tiene que tener para poder cosechar? Cuál es esta temperatura, si es que se necesita, por ejemplo, luz o no, cuánto de luz, durante cuánto tiempo. Entre varios aspectos que todo ello lo conoceremos a continuación. Y es para ello que quiero presentar en este momento a quien también nos está acompañando y nos va a despejar cada una de estas dudas. Ibar Choque, quien es el encargado de producción. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto. Un gusto que nos acompañes. Y muy interesante. Además, sí, 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 perdón, yo decía, algo pasó, algo hice, pero no, está bien. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, primeramente, muchas gracias por el espacio. El procedimiento es de acuerdo a las etapas, ¿no? Desde que tenemos una planta que es semilla hasta que ya la tenemos expuesta para el mercado. Aquí vemos el final. Sí, sí, exactamente. Entonces, el procedimiento, como les comentaba, sigue ciertas etapas, ¿no? Desde que sembramos las plantas. ¿Estas son bebés? Sí, estas son, que tienen apenas siete días, son pequeñitas que acaban de salir. ¿Y esto es una esponja? Sí, se utiliza un sustrato que es esponja simplemente. Es. Una esponja corriente. ¿Cualquier esponja? Sí, cualquier esponja, de baja densidad sobre todo, ¿no? Ya. Porque eso es, aparte que es barata, es muy disponible también en el mercado, entonces, ahí nosotros depositamos nuestras semillitas. Tenemos que cortarla primero. Sí, sí, cortamos la esponjita y tenemos ahí nuestro plantito, ¿no? A ver, entonces, cortamos la esponja, tiene que ser un cuadradito y luego la abrimos así. Sí, sí, ¿verdad? Para que nos permita poner, colocar la plantita ahí en la parte. Ya, y una vez que ya está aquí, que es la lechuguita. Una vez que ya tenemos germinadas las plantas, como se puede ver, ya emergidas incluso, pasan a otro ciclo de producción, que nosotros le llamamos el de raíz flotante. Nos valemos de un simple plastoforma, que es una lámina de plumavit, que simplemente nos facilita una sujeción de las plantas. ¿Y esto lo tenemos que forrar como con un plástico? Sí, lo forramos con un plástico por dos razones, ¿no? Una que nos facilita un poco la limpieza y otra que evita la formación de algas, ¿no? Porque nosotros aquí alimentamos plantas y las algas también son plantas, entonces pueden aprovecharse de esos nutrientes que nosotros le damos. Entonces, para evitar eso, nos facilita tanto la limpieza como evitar la formación y proliferación de algas. Y ahí es cuando ya están empezando a... Sí, entonces ya tenemos plantines ahí donde ya desarrollaron un poco, mucho, mucho más la parte de las raíces, ya se ven un poco más desarrolladas. Sí, sí, verdad. Ya no es tan bebé. Sí, sí, ya, ya, ya tiene, incluso está ya siete días más. Entonces, el procedimiento... ¿De aquí la pongo? Sí, sí, acá el procedimiento es simplemente poner ahí... Ah, y se tiene que, en este plastoformo, hay que hacer estos orificios para... Sí, para sujetar a las plantas, para que nos permita el nombre que le damos, ¿no? El de raíz flotante. La raíz debe estar flotada en esta solución. Sí, claro, exactamente, y es con el agua que van... Sí. ¿Y luego? Y después, las plantitas permanecen ahí por cuatro semanas, entonces podemos notar acá mismo, ¿no? El desarrollo que alcanza las plantitas. ¿Esta tiene cuatro semanas? Solo tiene días, solo tiene tres días, tres días. ¿Y esta? Sí, ya cumple su primera semana. Ah, ya, esta tiene una... la primera semana. Ah, exactamente, sí. Ya. Se puede notar incluso su hoja que ya desarrolló. Sí, que ya están creciendo aquí sus hojitas. ¿Y esta? Ya, es hermana de esta que tengo acá. Ah, es una hermana. Sí, sí, ya tiene... ya está entrando a su primera semana, y este ya tiene ya dos semanas ya desarrolló. ¿Este tiene dos semanas? Sí, ya tiene dos semanas, entonces ya alcanza... O sea, vamos viendo toda la evolución. Todo el proceso. ¿Y esta? Y aquí tenemos ya uno que tiene tres semanas, y este que tiene cuatro semanas. Cuatro semanas. Sí, entonces, obviamente ya la parte aérea de las hojas ya es un poco más desarrollada, tanto sus raíces también ya han desarrollado bastante. Claro, y nosotros nos vamos dando cuenta, ¿no?, de que va... va creciendo, va evolucionando, ¿no? Sí, sí. Acá con el pasar de las semanas. Por ejemplo, ahora, aquí me decías, tiene una semana, dos semanas, aquí tiene cuatro semanas. Sí. ¿Hay que ir cambiando el agua cada cuánto tiempo? Bueno, en esta solución que nosotros tenemos acá es agua y tiene nutrientes. Todos los nutrientes que las... que las... en este caso lechugas necesita, ya los tiene disponibles en esta solución. Bueno, ya... Algo... una de las tareas que hay que hacer todos los días es hacer la tarea de oxigenación, ¿no? Hay que hacer la agitación del agua de forma manual, puede ser de forma automática, también es posible. ¿Y para qué? Entonces, tú podemos notar que hay oxígeno. ¿Para qué? Para darle oxígeno a la zona de las raíces. Ah, ya. Las raíces necesitan oxígeno, las raíces respiran, al igual que nosotros. Hacemos un intercambio de gases, las raíces también hacen ese proceso. Si no tiene oxígeno, la raíz no puede absorber fácilmente los nutrientes que tiene ahí disponibles. Y por lo tanto, no creces, tiende a enfermarse y ya es un problema. Entonces, cuando se le da una buena cantidad de oxígeno, ya la planta está feliz, hace su proceso de absorción tranquilamente y por ende el crecimiento se va anotando también. Ya. ¿Y este que es el producto final que nosotros también lo vemos en los supermercados? Sí. ¿Cuánto tiempo de todo esto ya pasó para tener este producto final? Bueno, en días, nosotros nos dejamos guiar por días, son 70, 75 días. Desde que tenemos semillas podemos ir pasando por las distintas fases de desarrollo hasta ya tener un producto listo para ser comercializado y que esté disponible en el mercado. Y estas son lechugas frescas, incluso que siguen teniendo... Sí, exactamente. Esa es la gran ventaja que nosotros ofrecemos, ¿no? Del producto como tal. Si me permite, por favor. Son lechugas que aún tienen la parte de las raíces, conservan las raíces. No en su totalidad, pero sí tienen gran parte de raíces. Eso le permite... Y la esponjita. Exactamente, la esponja. Desde esta esponja que nosotros le ponemos al inicio, mantiene, esa misma esponja mantiene hasta ya ser comercializada. Y eso es lo que la va manteniendo fresca también. Sí, sí. Aparte que la principal función que cumple las raíces es eso, ¿no? Mantener fresca el producto. Porque aún tiene raíces. En estos muebles, ahorita que los tenemos para esta ocasión, está circulando agua. Claro. Va circulando, va circulando, todo el proceso se va cumpliendo y es un sistema recirculante. Por ende, la planta recibe su cierta cantidad de agua durante el día y pues se mantiene más fresca. Una última consulta, por favor. Es una en dos. ¿Cuál es la diferencia de esta que nosotros lo hacemos con agua y de la que es con tierra? Porque más o menos esta tardaría entre dos meses aproximadamente, ¿no? Sí, sí. Es un poco más atrás, ¿no? Dentro de la palabra como tal, hidroponía. ¿Qué es la hidroponía? La hidroponía es la técnica de producir alimento sin utilizar el suelo. Entonces, por esa razón, tenemos que utilizar cualquier otro material que no sea el suelo. En este caso, agua, podemos utilizar arena, se puede utilizar cascarilla de arroz, acerrín, cualquier otro material que no sea el suelo. Entonces, se puede producir bajo esa técnica. Hablando de las diferencias entre estas lechugas hidroponías y las de suelo, son muchas, ¿no? Las que podríamos mencionar es el ahorro de agua. Estas, como se mencionaba en la entrevista, consumen mucho menos. Ya. En promedio, tenemos que el consumo de estas lechugas oscila entre 5 litros desde que es semilla hasta que es comercializada. En cambio, una lechuga que es de sembrado tradicional en invernadero o campo abierto, utiliza y necesita más de 50 litros para ser producida. Entonces, ahí podemos notar las grandes diferencias en el ahorro del agua. Otra diferencia es que el producto es más nutritivo. ¿Por qué razón? Porque nosotros formulamos su nutrición en esta solución que tenemos acá. Tiene todos los elementos que la planta necesita para su normal desarrollo. Por lo tanto, la planta está facultada para hacer todos los procesos fisiológicos que esto implica. Por lo tanto, tiene más capacidad de formar más sabores, más colores, más olores y demás. Por lo tanto, es más nutritiva para el consumidor final. Otra de las diferencias que podemos notar es que no necesitamos para esto, o sea, suelos fértiles, ¿no? Claro. Podemos producir tanto en la terraza, en cualquier posto, se denomina también cultivo urbano. Y es muy fácil que también lo podamos hacer en nuestros hogares. Ustedes ya están en el mercado, seguramente si van a algún supermercado y ven este tipo de muebles, ya saben cómo es todo este procedimiento. Me gustaría volver a invitarlos en una siguiente oportunidad, o yo también poder ir, para ver cómo es todo el proceso que se viene realizando. Sería muy bueno que puedan visitarnos al invernadero. Y hago extensiva la invitación, qué sé yo, instituciones, colegios, lugares donde quieran, personas que quieran ver cómo es el proceso de disponibilidad. Pues están cordialmente invitados. El invernadero está cerca, están a Chumani. Estamos en la zona urbana, es Cultivos Urbanos, y ahí vamos a poder atenderlos con toda amabilidad. Muchísimas gracias. Muy lindo, muy interesante. Felicidades. Y bueno, ya los estaremos visitando entonces. Muchas gracias. No, gracias a usted.